Entra al canal de Epsilon Gamex y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí suscríbete para más contenido de Epsilon Gamex. No me está funcionando el entrenamiento Skid, no me está funcionando, ya fui con Shen Lock y solamente me da 200 medallas TP con cada deseo, ¿saben lo que cuesta juntar las esferas del dragón? A mí no me cuesta tanto, pero pues como que 200 medallas TP no está chido y no quiero entrenar, quiero pagarle al viejito para que me suba el nivel, no tengo ganas de entrenar, nunca he entrenado en mi nivel. Ah, hola producción, ¿cómo están? Aquí entrenando, entrenando, echándole muchas, los kilos completamente, entreno y entreno. Con que ha sido trampa, ¿eh? No, ¿cómo creen? No, 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 estaba platicando aquí con Skid. Es que hace rato fui con su abuelo y me dijo su abuelo, dame 200 medallas TP y te subo de nivel. Le dije, no señor, no, yo voy a subir de nivel a como debe de ser, entrenando. Como debe de ser, ¿no? Entrenando como los grandes, así le dije yo. ¿No dijiste que no habías entrenado nunca en la vida? No, ¿cómo creen? Le estoy echando, miren qué nivel soy, nivel 104, ¿se acuerdan qué nivel era? ¿se acuerdan qué nivel era? Ya soy nivel 104, estoy, voy por buen camino, ¿no? Yo siento que voy por muy buen camino, ¿no? Ustedes, no sé ustedes qué piensan, pero yo siento que voy por excelente y maravilloso que si estás flojeando vamos a tener que poner cámaras. No, no pongan cámaras, no pongan cámaras. O sea que no había. Es bueno saberlo, yo pensé que había cámaras. No hay cámaras. No estás planeando todo ese hecho. Qué maravilla, es bueno saberlo. Ya estás planeando maldades, ¿verdad? No, para nada, yo no estoy pensando cosas malas, oye. Pues sí, de hecho, vengo con toda la intención el día de hoy de cumplir con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Un objetivo importante y nada codicioso. Ah, mira. Nada soberbo. Ah, vas a ayudar a los patrulleros desamparados. Nah, esa no. Nah, no. Eso no. Voy a vengarme de mi primo cooler. Ah, ya decía yo. Sí, sí. ¿Se acuerdan lo que pasó la última vez, no? Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, esto no se puede quedar así. No sé. Simple y sencillamente no se puede quedar así. Yo estaba paseando, me acordé que cuando era niño siempre me la aplicaba y dije, no, culercito. No, hoy sí me la pagas. Hoy sí me la pagas, mendigo. Culer, va a ver, va a ver. ¿Ven la cola que tiene? Pues ya no la va a tener. No me digas. Van a extrañar su cola. Hoy es el último día que van a ver con cola cooler. Ahora, ¿por qué tanta violencia? Lo cual es irónico porque se llama cooler y si ya no tiene cola, pues ya no tiene cooler. Bueno, sí me entienden, ¿no? De qué estamos hablando. La cosa es que hoy se acaba. ¿Y crees que hoy sí puedas? ¡Claro! He subido mucho de nivel. Y ya con el ultra instinto, ¿no? Ah, no. Es que lo del ultra instinto... He estado haciendo mis pruebas y me he dado cuenta que, pues, me conviene más llevarme el golden. Porque, o sea, el ultra instinto sí está chido porque evades y todo. Y aparte, no es por nada, pero me veo bien galán transformado en ultra instinto. Pero no. Ah, caray. Pero no. No, yo creo que me quedo con el golden. Y así vamos a pelear con culer. Ok, pero seguro que sí puedes con esto. Ok, la frega. Bueno, ¿me van a dejar empezar el video de hoy o no? Está bien, está bien, comienza. Ah, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Se los agradezco muchísimo. ¡Vámonos allá! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy vamos a cometer venganza. Vamos a cometer, este... ¿Cómo se dice? Bueno, venganza contra el primo culer. Y no solamente crean que es venganza por lo que pasó la vez pasada. No lo voy a mencionar. No vale la pena mencionarlo. No. No crean que nada más es por eso. Es por todas las que me ha hecho. Es que ustedes no saben. No saben todas las que me ha hecho. Méndigo culer. Méndigo culer desgraciado. Me he hecho de todo desde que éramos niños. Si les conté la vez que me quitó mis carritos. Si les conté de la vez que me quitó mis carritos. Méndigo culer desde... Ya, ya, ya. El día de hoy me voy a vengar del primo culer. Así que acompáñenme a ver esta triste historia para culer. Feliz para mí. Una historia muy feliz para mí. Que por cierto, todavía les debo el video de la comparación del Ultra Instinto con el Golden. A ver cómo bajo más. A ver si bajo más con el Golden, con el Ultra Instinto o también en su defecto con el potencial desatado. Esa también podría ser otra que podríamos meter en la ecuación. Pero bueno, estoy preparando ese video para que no se lo vayan a perder. Ahorita, por lo pronto, la misión del primo culer. Según yo era la 75. Misión 75. No. La 70. Vale. Visión 20, amigo. Culer no sabe lo que... Mira, ráfagame el emperador. Esa habilidad va a ser mía. Ahí te voy, culer. No tiene idea. No tiene idea el primo de lo que le viene. No tiene idea. Ya vas a empezar. Culer. Culer. Culer, ya vas a empezar. Ni siquiera me vas a dejar recargar aquí como siempre. Cochino como siempre. Puerco como siempre. Tramposo como siempre. Siempre ha sido así, culer. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? Tú no vas a cambiar. Ni a chanclazos vas a cambiar. Ni a chanclazos. Ni a chanclazos. Yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a quitar a patadas. Ya vas a ver. Ya vas a ver ahorita cómo te voy a ir. ¡Uh! ¡Qué humor! ¡Que no me acordaba! ¡Que no me acordaba! ¡Dijeron! 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 ¡Como se juega esta miel! ¡Claro que me acuerdo! ¡No! ¿Quién dijo que lo he entrenado? ¡Quién dijo que lo he entrenado! ¿Quién dudaba de mí? ¿Quién dudaba de mí? ¡Ah, la bestia! ¡Eh, je, je, cole! ¿Cómo te quedaste, culercito? ¡Toma! ¡Je, je, je, je! No, les digo que el culer a mí me hace los mandales. Es mi venganza, Spanky. Es mi venganza. Ahora, ¿se va a poner loco el culer? ¿Acaso se va a poner bien lurias el culer? La última vez no lo vencí tan fácil, ¿se acuerdan, no? La última vez no lo vencí tan fácil, esta vez va a ser pan comido. Pero ya me acordé que lo complicado no era este culer, sino los culercitos de plata. Ellos eran los complicados, ya me acordé. Pero bueno, nada que no se arregle con unas cuantas patadas y ya está. De hecho, vengan preparado con una habilidad que me va a servir para ese asunto. ¡Ándale, culercito! ¡No, no, no! ¡Miren esto! ¡Final Kamehameha! ¡Eso! ¿Te levantas? ¿Te levantas? ¿Te levantas? ¡Qué bueno que te levantaste, culo! Tenía yo que te hubieras muerto y que te fueran a tu gran... ¡Eh, tramposo! ¿Qué os dije? ¡Trampas! ¡Trampas! ¡Y más trampas con culer! ¡A eso se dedica este men! ¡En las trampas! ¡Toma! ¡Eso! ¿Le cargamos aquí? ¡Porque ahí vienen los platas! ¡Ahí vienen los platas! ¡No, los platas! ¡Estos son los que me dan miedo! ¡No, no! ¡Yo no les tengo miedo! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! ¡Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie! ¡No! ¡Que vengan todos! ¡Mira! ¡Que vienen otros dos! ¡Ah, mira! ¡No, no! ¡Es que eran pocos! ¡Es que eran pocos! ¡El juego dijo nada! ¡Son poquitos para... ¿Para Epsilon? ¿Son poquitos para Epsilon? ¿Necesitamos mandarle más? ¡Yo creo que se le estamos poniendo muy fácil al éxito! ¡Nasí dijo el juego seguramente! ¡Oh! ¡Lo que le bajo, eh! ¡Lo que le bajo! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira lo, mira lo! ¡Pero es que como espamea los ataques definitivos! ¡Y yo, claro! ¡No puedo lanzarles yo ataques definitivos! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Yo no puedo lanzarles ataques definitivos! ¡Porque si yo se me ocurre la maravillosa idea de lanzarle un ataque definitivo a este compadre! ¡Adivinen qué va a suceder! ¡Eh, sí! Así se ve que los otros me van a romper la guardia y no quiero. ¡Míralo! ¡Pero cómo espamea! ¡Pero la última vez no estaban así, eh! ¡Que la última vez no estaban así estos locos! ¡La última vez no estaban así estos locos! ¿Qué les pasa? ¡No, no, 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 no! ¡Ya se estás pasando de lanza! ¡Siento que estos son más tramposos que el original! ¡Siento que los tibetitos del tibio cooler! ¡Eh, pero qué! ¿Por qué se apataba como? ¿Esa apataba como en la isla? ¿Siento que? ¡Iralo, íralo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué tienes tú con esto, eh? ¡Qué maldita! ¡Lo maté a puro combo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo matamos a puro combo, eh! ¡A puro combo! ¡Ay! ¡Pero otra vez esa patada! Bueno, esta vez no fue patada, pero igual. ¡No! ¡No! ¡Ah, ya la cajé aquí, amigos! ¡Ibamos tan bien! ¡Ibamos tan bien! ¡Pero no sé por qué me está saliendo ese golpe sin querer! ¡Qué lindo! ¡Toma! ¡Toma cooler! ¡Eso es! ¿Y ya solo queda uno? ¡No me digas! ¡Oye! ¡Qué fácil! ¿Ya cuando uno se acuerda de esta nueva cómo se juega? ¡Ya cuando! ¡Oigan! ¡Sí ha servido un entrenamiento! ¡Ese ratito estaba diciendo que ningún buen entrenamiento no servía de nada! ¡Pero no! ¡Ahora me doy cuenta que sí que sirve! ¡Vale! ¡Hemos desbloqueado el evento único! ¡Ah! ¡Tenía que ser! ¡Ya llovió caca del cielo! ¡Chihuahuas! ¡Tenía que ser Freezer! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Y esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Méndigo Freezer! ¡Ah! ¡Méndigo Freezer! ¡Cómo estás eso! ¡Je je je! ¡Nada! ¡Nada Freezer! ¡Nada! ¡No puedes Freezer! ¡No te salió Freezer! ¡Uy! 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 Tengo que tener mucho cuidado porque como... Si me ponga loco el Freezer Ustedes ya saben que el Freezer cuando se endemonia Es más castroso que cuando no está endemoniado Ya lo conocen Ya lo conocen, a mi primo, ¿cómo es? ¿Pasí lo indican? Ay, qué maldita Eso Eso Ah, vas a empezar otra vez con tu Que vos sos Freezer Ah, mendigo Freezer Ah, mendigo Freezer ¿Cómo? Tú eres castroso ¿Cómo eres castroso? Por eso nadie te juntaba de chiquito a Freezer Por eso nadie de chiquito Nadie te juntaba ¿Te acuerdas cuando inventabas tus propias reglas y decías No, es que yo gané Yo gané porque me inventé una regla que dice que no gano Por eso nadie, Freezer, nadie Ni el tío fuerte que niña Por eso te dio tu propio planeta Y te dijo Mira, ahí está tu planeta Porque ni el que aguantaba No quería decírtelo así Pero es la pura verdad ¿Vos? Ahí se mueve Esto Ahora sigue Cold Digo Sin Cooler Ándale Vas a venir a faltarme Respeto, Cooler Digo, eres mayor Lo sé Yo sé que tú eres mayor Ay, Dios Viene el maestro Goku a ayudarme Pues igual yo no tengo que hacer nada Pero no La victoria es mía, Goku No sé por qué viniste No sé por qué viniste No te ocupo No te ocupo Yo solo irlo puedo contra ellos Mira Ah, pero cómo No, sí dale Goku Es bien tramposo este men Sí, dale No, olvida lo que te dije Sí, dale Bien trampas Bien trampas Bien, ya está muerto Ahora sí Watch en esto Uy, sóbate la cola, Cooler Uy, doble ataque No, qué bárbaros que somos Maestro Goku Qué bárbaros que somos Ahora, nada más déjeme Le atino porque Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Por poco y se acaba ahí el juego No me di cuenta Que estaba lanzando un definitivo Ah, pero bueno Ah, pero cómo chilla La niña, de veras Ándele el rayito Que todo lo ve Se acabó Venganza completada, señores ¿Alguno de ustedes dudaba De que íbamos a completar Esta venganza? Uf 70 mil de experiencia Nada más Y rafada del emperador Se los dije Se los dije Que esa habilidad Iba a ser total Y completamente mía ¿Qué hubo la producción? ¿Cómo se quedan? ¿Si sirve el entrenamiento O no sirve el entrenamiento? Bien, Epsilon Me tienes completamente sorprendido ¿Te has vuelto muy fuerte? Sí, alábenme Alábenme Porque soy poderoso No, tampoco No empiezas con tus cosas Humildad ¿Qué? Pues sí, sí, gané Pero humildad ante todo Oh, que la No, no puede decir nada Porque luego, luego Le empiezan a decir de cosas Aún te queda mucho por recorrer, Epsilon Está bien Voy a seguir entrenando Pero Tiense cuenta que si estoy Ustedes dicen que no hago nada ¿Ya vieron que si estoy entrenando? ¿Ya vieron? ¿Vieron la paliza que le metí a Cule? ¿Sí lo vieron, no? Sí Ahí está Ahí está No me digan que no entreno Cuando le acabo de partir la cara Después de que me partió la cara A mí la vez pasada Pero en poquitos días lo logré Estoy más que fresco Como lechuga Fresquísimo Como lechuga Mira Y esas mensadas que son Así es Como se hace este business Ah, mira Así es como se entrena Se hace pantorrilla Ya, deja de estar diciendo tonterías Está bueno pues Amigos Por aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Y su comentario Yo me despido Por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima Ah, qué cosas ¿Cuántas medallas tepe tengo? 142 Un poquito más Y me alcanza para subir otro nivel École Digo, no, nada No, no, no Entrenar Entreno Entreno Y entrenando Es como lo vamos A lograr Todo esto Sí, señor ¿Dónde está mi entrenamiento? A ver Mi entrenamiento Entrenamiento Bueno Este no es Pero está aquí Jajaja